Usted está a punto de comenzar su instrucción de Dynasplit, pero apenas una nota antes de que comencemos. La mayoría del tiempo, los sistemas de Dynasplit son un producto de alquiler, y usted es responsable de regresarlo al final de su tratamiento para que no tengan el costo de reemplazo de la férula. Cuando su doctor, terapeuta y representante de ventas de Dynasplit estén de acuerdo que su tratamiento está completo, por favor, vea el fácil video de Cómo regresar su Dynasplit, situado en la parte inferior de esta página. El envío es pagado por adelantado y su etiqueta está en la caja. Ahora, vamos a empezar. Bienvenidos a Dynasplit. Felicidades y gracias por elegirnos para ayudar a recobrar su capacidad de movimiento. Esperamos que usted encuentre estos videos útiles y fáciles de seguir. Por favor, refiérase a la etiqueta, la calibración y la posición que su representante de Dynasplit hizo para usted en su prueba inicial. Gracias y esperamos que se extiendan más allá de sus expectativas. Cuando esté aplicando su sistema de Dynasplit de flexión de la rodilla, usted debe estar sentado en una silla. Completamente, abra los puños de la pantorrilla y la parte delantera del muslo. Ponga la pierna en el Dynasplit. Los puntales más grandes con la ventana y las escalas deben ser colocados en la parte inferior de la pierna con la correa de contrafuerza o colocar la correa de mariposa en el pliegue de la rodilla. Deslice la parte delantera del puño del muslo a través del alambre D. Con ambas manos, jale los puntales menores en posición y deslice el puño de la pantorrilla a través del alambre D. Jale el puño hasta que vea la línea que su representante de Dynasplit colocó en el puño para usted. Compruebe la alineación. Las levas deben ser en el eje de la rodilla y los puntales deben alinearse en el centro con los lados de la pierna. No trate de forzar con la parte posterior de los puños del muslo. Asegúrese de que usted pueda deslizar un dedo entre el puño y el muslo y la correa de mariposa y la parte posterior de la rodilla. Con su sistema de Dynasplit puesto, usted debe estar inactivo y relajado. La posición más cómoda mientras que esté durmiendo es acostado en su lado con una almohada entre sus piernas. O una alternativa a la posición de lado es de usar el Dynasplit de flexión de la rodilla mientras que esté sentado. Mientras que esté en la posición sentada, coloque una almohada debajo del muslo. Asegúrese de que la almohada no bloquee la tablilla de flexión. Asegúrese también de que el talón no esté en contacto con el suelo. Compruebe la alineación asegurándose de que las levas están alineadas con la articulación de la rodilla y los puntales estén en los lados laterales y mediales. Para quitarse el Dynasplit, simplemente abra los puños del frente y deslice la tablilla hacia afuera de debajo de su pierna. Por favor, repase la atención que su representante de ventas de Dynasplit fijó para usted inicialmente. En el principio, la tablilla se debe usar de dos a cuatro horas. No aumente la atención hasta que usted pueda tolerar usarlo toda la noche. El tiempo es el factor más importante y su primera meta debe ser usarlo de seis a ocho horas libre de dolor. Después de alcanzar esta meta de tiempo, si usted se quita la tablilla y usted tiene menos de una hora de rigidez, aumente la atención en ambos lados. Sin embargo, si usted no puede usar la tablilla por un prolongado periodo de tiempo, disminuye la atención por la mitad de una vuelta a una vuelta completa. Durante el proceso de recuperar su capacidad de movimiento, si usted tiene alguna pregunta o preocupación, llame a su representante de Dynasplit.